Bueno, vamos a ver el segundo pase de los muchachos con ropa de Sport de S-Collection. Y vamos a empezar, yo me retiro porque yo no concurso, yo soy mención especial, simplemente. Vamos a ver a Mr. Gay Alicante, Marco Antonio Lara, Mr. Gay Ávila, Sergio Tomé, Mr. Gay Ciudad Real, Edgar Vilar y Mr. Gay Girona, Xavier García. Todos a la vez. Gracias por ver el video. Mr. Gay Alicante con todos ustedes, meneando su relajo. Porque os habéis relajado. Está relajado, cariño. Está relajadísimo. Mr. Gay Ávila. Mr. Gay, Ciudad Real. Y vamos con Girona. Ahí vamos. Yo os quiero preguntar algo. Voy a poner en medio. Cuando las burbujitas, cuando las burbujitas, ¿estabais realmente relajados? No. ¿En qué estabas pensando? ¿Me saldrá un grano? No, estaré bien. La tensión. Ay, la tensión. Pero te has comido un chuletón de tu tierra. Eso sí. Claro, hay que comer. ¿Qué es lo que más os ha gustado del spa este del Corte Inglés? Todo. Todo. Ha sido magnífico. Hemos disfrutado mucho, la verdad. Yo el año que viene, cuando me presente a Mr. Gay, también lo pediré. Me dejaré bigote, pero yo también pediré el spa. Bueno, un fuerte aplauso para todos ellos. Vamos a ver a los siguientes cuatro. Con todos nosotros ya preparados en la pista de salida, Mr. Gay Granada, Mr. Gay Madrid, Mr. Gay Mallorca y Mr. Gay Murcia. ¡Gracias! 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 Madrid. Mallorca. Y Murcia. Yo les tengo que preguntar, tengo mucha curiosidad porque tiene la piel mejor que yo, ¿qué es esto? ¿Cómo os depiláis? ¿Con láser? No, 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 láser nada. A cuchilla, a cuchilla. ¿A cuchilla? ¿Como los osos? Como los osos, sí, sí, sí. Oye, ¿y tú que eres de Mallorca? Pues que le tengo que hacer caso, es que es de mi tierra. ¿Has estado un mes sin comer ensaimada ni sobrasada para ser míster? Un mes, no, dos o tres meses. Pan y agua. Yo me quito de ser míster ya para el año que viene, yo me quito ya. Y tú los churros y eso fatal, ¿no? Fatal, fatal. Ni uno, ni probarlo. Ni un churro. Ni un churro. Yo no me lo creo. Y tú lo llevas bien, tú esto, la depilación y eso lo llevas bien. Claro, perfecto. Y ese peinado tan maravilloso, todas las mañanas, o es que te has acostado y te has levantado así. Así, así. Yo me meto en el agua y salgo así. Él es como George Clooney, se mete en el agua y sale así. Ya le gustaría a George Clooney salir así, hijo. Bueno, un aplauso para todos ellos. Vamos por Sevilla, Tenerife, Toledo y Valencia. Tenerife, Toledo y Valencia. Tenerife, Toledo y Valencia. Tenerife, Toledo y Valencia. ¿Les pregunto o no les pregunto? Les pregunto. ¿Cuántos abdominales haces al día? Pues unos 30 cada hora, más o menos. ¿30 cada hora? Los podemos ver. Luego, luego hacemos un pase que... Ya lo sé. Pero Ricardo me ha dejado a mí sin el pase de bañador, por eso quería ver si raspaba yo algo. Adelante. ¿Puedo? Así por encima, con respeto. ¿Tú haces 30 a la hora también? Algunos más. Algunos más. Es que Tenerife, como se lo toma más largo... Como tenemos una hora más, pues... Vamos a ver tus abdominales. A ver. Muy bien. En Sevilla también trabajan abdominales. ¿Queréis verlos o os esperáis a luego? Les enseñáis la puntita. La puntita de abdominal. Un poquito de camiseta levantada. Un poquito solo, lo justo. ¡Oy, oy, 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 oy! Si me queráis, irse. Irse ya. Irse. Bueno, un aplauso fuerte, porque nos quedan los tres últimos. Valladolid, Vizcaya y Zaragoza. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Vaya, oy, 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 oy! Valladolid, dé un paso al frente. Un paso largo, quiero decir. ¡Vamos allá, Vizcaya! ¡Vaya, oy, 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 oy! ¡Vaya, 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 oy, oy, oy! ¿Qué? Voy a... Sí, es que no podéis ser menos que vuestros compañeros. Yo sé que ustedes, miembros del jurado, querréis preguntar algo también, ¿no? Bueno, ellos os preguntarán cosas de estas, tipo, ¿quién fue Confucio? Un chino japonés, ¿no? Es el que inventó la confusión. Ese Confucio. Lo tenéis preparado. Os hacen bromas por tus amigos cuando dijisteis, me voy a presentar a Mr. Gay Vizcaya, por ejemplo. ¿Qué tipo de bromas te hicieron? Ah, bromas ninguna, me animaron mogollón. Bromas nada. Sí. Son buena gente, ¿no? Los mejores, las mejores. Si es que, míralos, ahí están. ¿Y a ti qué te dijeron por Valladolid? No me equivoco, ¿no? Súper contento. Sí. Súper contento todos mis amigos, tanto los de Valladolid como los de Sevilla. Pues viva Mr. Gay España, hombre. Un fuerte aplauso para todos, que les vamos a ver a todos otra vez. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. En la única posición que nos deja nuestro super escenario. Voy a pasaros el micro. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta y a quién? Pelearse, pelearse usted. Francis, tienes una pregunta preparada, te veo. ¿No? A ver, piensa. No, no tengo ninguna. No sé. Bueno. ¿Qué es lo que más te gustaría si ganases? ¿Y a quién se lo preguntamos? No, Murcia. Ay, estoy aprendiendo hasta las comunidades. ¿Qué es lo que más te gustaría si ganases? ¿No? Pues me encantaría representar a todo el colectivo de España con muchísimo orgullo, de luego. Muchas gracias. ¿Quién más quiere hacer una pregunta? No, que no se lo pregunte. No, que no se lo pregunte. ¿A quién se lo pregunta? Tenerife. Tenerife. ¿Dónde está Tenerife? Ah, Tenerife. A ver, para los que no habéis pagado una academia de inglés, ¿cómo haces a tu compañero feliz? Compañero, entiéndase a compañero de... Porque hay muchos compañeros. ¿Novio? El obvio, el obvio, sí, de novio, de novio. Bueno, pues yo con mucho cariño, mucho amor, mucho contacto físico y lo demás viene rodado. Lo demás ya se va dando. Porque tú, o sea, tú estás seguro que eres gay y yo no te puedo gustar, ¿no? No te puedo curar de ninguna manera. Qué lástima que no se invente una vacuna, oye, qué pena. Que no, tonto. Cada uno con lo suyo, qué leche. ¿Alguna pregunta más? Ahí está Innocence. ¿Quién baila para llevarme, no, para bailar con Innocence? ¿Tú bailas? Bueno, pues te haré una audición entonces. ¿Baila? Después, si puede bailar ahora, que baile un poco. Ah, bueno, genial. ¿Lo bailamos? ¿Lo bailamos? ¿Lo bailamos? Si queréis que baile, él baila. Está dispuesto, ¿sí? Pero él solo. Todos a bailar. Vámonos. Es música de baile. Venga. Oye, ya, 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 ya. Ya, 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 no, que no, hombre, tantos bailarines, necesitas tantos bailarines, pero qué bolos tienes tú, qué ayuntamiento te paga bolos con este grupo de baile. Con 12 bailarines, he elegido más la profesión. Yo, yo hago bolos sola o no cobro ninguno, o sea que... Bueno, pues muchas gracias a los chicos, ya les podemos despedir con un fuerte aplauso. Seguidamente desfilarán en bañador, ¿verdad que sí? Yo os veré desde un rinconcito. Chao, chicos, muchas gracias. Chao. Chao.